Esta es la cuesta típica de las arandaneras, todas estas cuestas. Pueden observar, es muy tarde, pero ahí se ve que alguna obra. Al atroparlos es muy complicado. Mira cómo hace que... Mira cómo apaño, las arandaneras. Ya como. Enséñalo. Oh, a ver, qué... Mira, qué guapas, qué guapa. ¿Eh? No, no, a ver, tú las estás viendo ya. Quería verlas. A ver, ya las verás.